El Indere y Coldeportes desarrollan un proyecto de mejoramiento de actividad física en zonas rurales y urbanas. El proyecto está liderando el director Alexander Rojas, es el director del Indere, Instituto Municipal de Deporte. Venimos trabajando honadamente en los barrios, en los barrios La Pradera, estamos trabajando en Parques de Castilla, Terranova, La Lucha, Bello Horizonte y algunos otros barrios que hemos venido anexando paulatinamente. Los jamundeños pueden disfrutar de aeróbicos toda la semana. La idea es que la gente participe en actividad física más que todo en las horas de la noche, porque mucha gente si puede en la mañana o no puede en la noche. Estamos prestando el servicio aeróbico aquí en el Coliseo de 7 de la mañana a 9 de la mañana y en las horas de la noche, de las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Gane Jamundí invita a toda la comunidad a realizar ejercicios para tener un cuerpo y una mente sana. Realiza Zulibaraona. Realiza Zulibaraona. Realiza Zulibaraona.